Zona de descenso justo enfrente Es la zona de infiltración primaria Cuidado Me vieron Alguien debía ser el primero Resistamos De pie Avión listo No tienen donde ocultarse Agradezco el avión de reconocimiento Ojo, reconocimiento arriba Aquí hay blindaje Prepárense Llegó el bombardeo con morteros Cuidado, fuego de mortero aliado A cazarlo Mierda, me disparan Aguanta, no mueras Estamos a salvo Bien Ten cuidado Lanzando, molotov Cuidado La cabeza me da vueltas Si haces eso de nuevo, también te dispararé Todo está bien ahora Se te pegó Llevo cinco Enemigo entrando en el área Abajo de una puta vez Avión de reconocimiento en el cielo No dejan que me mueva Si eso es lo mejor que tienes No me extraña que pierdas Marqué nuestro punto de encuentro Mierda Mierda, me disparan No es nada De pie Ya me recuperé Cuidado Ahora te tengo Bolso explosivo Mantén la calma Quedan veinticinco enemigos activos A matarlos a todos Ataque aéreo Objetivos marcados Háganlos tensas Ataque en camino Contacto Listo para el despegue Voy de acompañante Me abrocharé Los de reconocimiento No tienes que agradecerme Granada, turbinora Avión de reconocimiento encima Listo, tenemos ojos Vivirás Regresé Y esta vez voy a quedarme Me dieron Esto es la guerra RPG Sabes lo que hiciste Todo tiene consecuencias Cielo Objetivo del ataque aéreo Marcado Recibí la solicitud Ataque de racimo ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Se acabó! Me encantan los blancos móviles Me mantienen atento Este no es el fin Este no es el fin Eso estuvo cerca ¡Buen trabajo ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!